Integrales Esta función le he tirado Por lo que yo te he explicado Yo no me acuerdo de que dice yo Esta función Para hacerla a cintotas verticales Igual a denomilado a c X-4 igual a c Es una cintota vertical en X igual a 4 Y la horizontal Te sale de dividir el coeficiente de QX y coeficiente de QX 2 partido 1 igual a 2 Y ya tiene el ejercicio de eso Tiene la cintota vertical en X igual a 4 Bueno Yo tengo apuntado Cuando tengo una cintota horizontal El grado del numerador es igual al grado del numerador Ya tenemos una cintota vertical Ya tenemos una cintota vertical O menor Esa es horizontal ya Sabemos verdad Es cierto no Porque es igual La cintota vertical Y la vertical Y ahora lo único que tenemos que hacer es Igual a la cero Y que es lo que me pide ahí La cintota vertical La cintota vertical El 4 horizontal Que si me es de las 2 Cuando es vertical y horizontal O sea O sea cuando es horizontal puede ser vertical Si Cuando es vertical no puede ser vertical También Había una que no se podía Cuando es oblicuo no puede ser horizontal Cuando es oblicuo Entonces Entonces tiene la vertical Y queda 4 Pues que no es igual a la vertical Otra pregunta El denominador El denominador Es la vertical Igual al denominador a cero O sea que el denominador es vertical No es horizontal Vale Eso es una cosa que no sabía Entonces si me dice la vertical Igual al denominador a cero Igual a cero Igual a cero Y ya lo que me de Es el resultado Eso es lo que yo tenía yo Pero que la voy a hacer de tal manera Pues para dibujarla tengo que hacer Pero para que? Si no lo pide No lo sabe hacer ni como te lo pide la vaca Que va a pedir guajanos Que va a pedir guajanos Que va a pedir guajanos Que le pide el gusto Pero si te pide en el límite este Ah eso si Te van a pedir límite Pero el límite Si tú tuvieras equipo El metro Si es un número grande Queda 200 2x26 Eso tiende a 2 por arriba Si tienes menos 100 2 por abajo Si no lo sustituyo verás como es Y ahora hay que hacer también El límite Con el x tiende a 4 por la izquierda Y el límite con el x tiende a 4 por la derecha Ahora 4 por la izquierda Es 3,95 Que no? Pues te va a dar Menos infinitos Y esto te va a dar Menos infinitos Si no lo sustituye el 4,01 Es 0 Es 0 No Es... 8 partido 0 No, por lo poco de 8 Bien 10 partido 0 Pero 0 positivo 0 negativo Bueno 0 positivo No, por lo poco de 8 Si no lo sustituyo Bien Continuamos Bien Bien Bien